...estreno que hoy dedicamos a un ser ¡Disco nuevo! Y este es el estilo y el sabor ¡Échale! Fabián Calleja ¡Algo del Grupo Quintana! ¡Así empezamos! ¡Vendo el sabor! ¡Ya presentan las sexy y sabrosas! ¡Oquitos bonitos, Annie, Annie! ¡Échale! Fabián Calleja ¡Va la fuerza a volar! ¡Va el famoso Angelito Teca! ¡El sabor! ¡Geico! ¡Hasta el cielo! ¡Déme lo recordamos! ¡Huesos trances! ¡Adiós! ¡Venga dos chulos en alto! ¡Déganlo los papis de papis! ¡Muñecos del barrio! ¡Avada de Papalota, Tlaxcala! ¡Un gran sabor! ¡Va el salvado H, Cortés! ¡Gózala! ¡Muñecos del barrio! ¡Muñecos del barrio! ¡Y todos los villanotes del sabor! ¡Sí, señor! ¡Así! ¡Para no, Adriana Leibniz! ¡Fuerzo María! ¡Va la organización para la bella Francia! ¡Sorbi! ¡Sorbisita! ¡La de Meña! ¡Soy Chico Exanti! ¡Va! ¡Escúchala! ¡Yo no te rato! ¡Bien! 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 ¡Va! ¡Bien! 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 ¡Oye nada más que un saludo! ¡Saludos para Charly Romero! ¡Y Zamora Chiqui! ¡Amor, amor! ¡Llegaron los poderosos! ¡Mata Carlos! ¡El famoso por Charly! ¡Felicidades el villano! ¡El guerrero! ¡Sí, señor! ¡Este espectacular! ¡Este espectacular! ¡Bruco Guateque! ¡La banda de Toluca! ¡Venga mi compadre El Borrejo! ¡Saludos a la pequeña Michelle desde Zacatecas! ¡Venga el saludo! ¡Así empezamos! ¡Bruco Guateque! ¡Caminamos por los veintes! ¡Andaremos! ¡Andaremos! ¡Acigüillo! ¡De verdad bollaremos! ¡Todos los trabajos de la veinticuatro! ¡Si quieres un día! ¡Para Charly! ¡El sonido! ¡Esta noche en Dona es Caguama! ¡El cuadro! ¡El famoso! ¡Para Chiqui Huevo! ¡Cuáles son Juan Arquitac! ¡Este espectacular! ¡Bravo! ¡La hermosa Sánchez! ¡Que le presenta a la voz! ¡Vanatoil Laquinero! ¡Yaquitario! ¡Dendi! ¡Jolce Lid! ¡Mara Yuri! ¡Alexa! ¡Marca Yanet! ¡Todos los Rivas! ¡Cembro para siempre! ¡Venga! 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 Proyecto B Sonideros Activos TV La Pequeña Vistante de Zacatecas La Peña Monsi Para Brito Español en Zona Sur Vamos a ver Vamos a irse a la banda Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien La Flexi Manía Esta noche su actúa a Adriana Vamos a ver Me se vive en el espejo, los chicos Porque el famoso Chompita La señora Carmen Afermina y un set Hermanita y Gandhi Para Lutis Piquí El Ramón Para Sosso Ráfaga Primo Tránsito Los Bandidos Navideros Toda su banda de Zandiki Mi linda Espe Adiós En las calles me encontró una rosa En la parte de Zandiki En la parte de Zandiki En la parte de Zandiki Vencite Yose Usted la ponga más hermosa Hueso Suerte Diego Chompita Los Primos El Ramón Hoy presenta la presa más poderosa El Ramón El Ramón San Luis Matochero El que representa El que representa Toda la banda padrata Muñeco Selvario El famoso Ángel Malvado Aysel Cortés Muñeco Selvario Tengo a tus señores Que Dios los decida Mi canalista Solitario Náquera Los camaradas El Fuma TV El Chanti Poderoso Matagantes Publicidad De Yusuzi Yel Bartolín Sonido de la Rumba Chanti Las mozas Berito Yulio Y las mozas Ahí Caballeros Ya se va Porque decir guerrero Si te pudiera